FABLAB BARCELONA En diferentes proyectos Hoy estamos aquí para presentar un poco De resultados y algunas actividades Que hacemos desde el proyecto Centrino Yo soy Milena Juárez Soy investigadora de acción en FABLAB BARCELONA Y tengo conmigo Olga Trevisan Que es Investigadora, visitante O residente en FABLAB BARCELONA Y os contaremos un poco de lo que estamos Haciendo desde este proyecto Centrino es un proyecto De innovación Que se trata Que es financiado por la Unión Europea A través del programa Horizonte 2020 Y Tiene con principal objetivo Reivindicar el papel de zonas Industriales en diferentes ciudades de Europa Para que estas Zonas tengan un Bueno, sigan un modelo urbano más inclusivo Más circular y sobre todo de creación ¿Vale? Hablamos de producción local Y Centrino viene con esta Con esta fuerza Bueno, con la oportunidad de darnos La manera de cómo Crear estrategias Y cómo investigar Maneras de hacer barrios más inclusivos Somos 25 organizaciones En todo el proyecto Aquí en Barcelona Somos principalmente tres organizaciones FABLAB BARCELONA El Departamento de Educación De la Generalitat Cataluña FP Y Por lo menos Urban District ¿Vale? Colaboremos juntos Para implementar las acciones Que sean el contexto del barrio Y Hablando un poco de proyecto Centrino Como he explicado La idea del proyecto Es de reivindicar Esas zonas industriales Pero conectamos Sobre todo Con tres principales Puntos Que tienen que ver Con Primero Los retos Que lo que estamos haciendo Las acciones locales Contesten Esos retos ecológicos Que estamos Sufriendo O Vivenciando En los últimos tiempos Que el patrimonio Industrial Hablamos patrimonio Tangible Intangible Sea un Catalizador De cómo la generación Urbana Puede ser Más bien valorizada Y sobre todo También que fomente Una economía urbana Circular Diversa E inclusiva En los barrios Próxima diapositiva Pues el proyecto Trabajamos con Cinco Conceptos claves Como he hablado Primero De patrimonio Entonces Entender cuál es Qué podemos recuperar Del pasado De las ciudades Y dar una vuelta Para que eso nos sirva Como estrategias Para modelos Ciudades más Inclusivos Más circulares Hablamos de economía circular Entonces hay una fuerte Parte del proyecto Que va de entender A través de mapeos De cartografías Qué hay Qué existe en las ciudades Cuáles son las maneras De recircular materiales De recircular conocimiento De hacer un mejor uso De hacer un mejor uso De los espacios De creación A partir de los criterios Y conceptos De la economía circular Que las actividades Que hagamos Tengan como un eje Y un Bueno, aspecto muy clave La inclusión social Entonces abrir el diálogo Para que las personas En situaciones vulnerables También O bueno Personas de la ciudad Ciudadanos No ciudadanos Personas que están Bueno Pasando por la ciudad Puedan también Estar contribuyendo Para esa discusión En torno a modelos Urbanos Más inclusivos La formación profesional Es un eje Muy importante También del proyecto Por eso tenemos La colaboración Del departamento de educación De la Generalitat Porque claro Si pensamos en modelos De ciudades Que queremos mejorar O que sean más inclusivos Y más creativos Tenemos también Que formar las personas Para que puedan Trabajar con ello Entonces Tenemos una Una línea fuerte De la escuela Centrino En diferentes ciudades Y aquí En Barcelona Y Poblanou Específicamente Hacemos conjuntamente Con el departamento De educación De la Generalitat Y por último Otro El quinto elemento Del clave De proyecto Lo llamamos Espacio de innovación Pues entender Los espacios de innovación Como es estos No solo Centralizado En un único espacio Pero donde Son Los territorios O las naves Industriales O los espacios públicos Donde esas actividades Que queremos promover Para una ciudad Más inclusiva Y creativa Ocurran Entonces Son esos cinco elementos Y de ahí Trabajamos Con metodologías Distintas Que nos son Facilitadas Por organizaciones De esos 25 partners Que he hablado Anteriormente Y Que nos fornecen Pues las metodologías Para crear Las estrategias Y claro Cada piloto Que ahora hablaré Un poco más Pues Por aterrizar Las metodologías Tener en cuenta Todo el contexto local Somos nueve ciudades Pilotas Del proyecto Blondos Tallinn Copenhagen Amsterdam París Ginebra Milán Sagra Y Barcelona Cada una Tiene un enfoque Que depende del contexto local Pero lo que tenemos en común A todas Es que estamos Buscando Cómo valorizar Esos patrimonios Que sea Más enfocado En la zona Como Blondos Que tiene un enfoque Quizá más rural Y comparando Con Amsterdam Que sí que Están El piloto En una zona industrial Que como Poblano También Viene Pasando por fuertes Transformaciones urbanas Y ahí Interesante No solo en Centrino Pero en todos los proyectos Que hacemos Desde Fabla Barcelona Tenemos esta red Nos apoyamos En el intercambio De datos A través de plataformas Y así podemos aprender Cómo otras ciudades Están haciendo Sus proyectos Y podemos aterrizar Teniendo en cuenta El contexto Que llevamos Localmente Hablamos un poco De Poblano En la charla anterior Y aquí Quería pasar Muy rápido Creo que Bastante gente Ya es familiar Con Con Bueno Todo el proceso De cambios De transición De este barrio Que históricamente Era conocido Como el Manchester Catalán Por su papel Muy importante En la producción industrial Sobre todo el textil En el siglo XIX Principio del siglo XX Y Este territorio Que viene pasando Bueno Por todas las transformaciones Y como hablaba antes Siendo este banco De pruebas De prototipar Modelos urbanos Desde que era Bueno La zona industrial Pasando por El periodo de decadencia Donde hubo muchos cambios Mucha Bueno Destrucción De edificios De patrimonio Que en este momento Ya no Claramente no eran Patrimonios aún Pasamos por los Juegos Olímpicos De 92 Que ha sido Principal Bueno Un punto Muy 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 Relevante En toda esta transformación Del barrio Desde entonces Venimos Haciendo Vivenciando Esas pruebas De diferentes visiones urbanas Como fueron De las culturas Vida a Vida Y la superilla También que fue Implementada En 2016 Y entonces Desde Centrino Lo que buscamos Con el proyecto local Es poder entender Cómo podemos Valorizar O revalorizar Y reutilizar El patrimonio industrial Como un recurso Generador De nuevos usos En la ciudad Y aquí quiero Volver al punto De entender El patrimonio industrial Otra vez No solo como Edificios Y construcciones Pero también Toda la cultura Y todo el conocimiento Que hay dentro Que ha pasado Por la historia De Poblano Por ejemplo Algunos sitios Que venimos Investigando Y haciendo acciones Conjuntamente Por un lado Tenemos en la Foto a la izquierda Calalier Que hoy es un centro De innovación urbana Y es un ejemplo Muy clave también De un proyecto público Que ha pasado Por una fase De recuperación Y conversión De ese edificio Industrial Y patrimonio Y bueno Evaloración De patrimonio Para hacer El centro De innovación urbana Y Calalier Originalmente Una fábrica De pintados Y luego pasó A ser Actual La producción De tejidos De yute Y en 2011 Entonces se decidió Desde el Ayuntamiento Pues Hacer esa conversión De ese edificio Como edificio técnico Administrativo Y en lo cual Respetaron Todos los planes Originales Incluyendo su chimenea Que tiene Creo que 20 metros De altura Por ese lado Y por otro Tenemos otra foto Que mucha gente Bueno Creo que conocéis Que es el Can Ricard Que Diferente de Calalier Sigue un Bueno Sigue un Otra Un otro camino Pero que fue declarado También como Bien Cultural Interés Nacional 2008 Y que sigue Ahora mismo Al menos públicamente Sin definirse Claramente Cual será su futura Aplicación Pero que sí Que hay muchas Actividades Que vienen pasando Con las personas Y organizaciones Locales Que están ahí Desde La tabla De Xpericuat De Langal También Casado de Yobas De Can Ricard Y bueno Que están En este ambiente Si pasáis ahí En bici Caminando Podéis ver Que hay muchos Edificios Que están surgiendo En su Bueno Muy cerca De este Edificio patrimonial Entonces que aumenta También la valoración De como elemento Y quizá Influencia también Toda esa disputa De que será Y que pasará En este espacio Entonces hasta ahora No han ejecutado Ningún proyecto Fuerte de recuperación Pero entonces Como Centrinos Va también De entender Modelos Y Casos de Poblano Que vienen Siguiendo diferentes Formatos Pero que tiene Como centro El patrimonio Industrial Y a partir De esta investigación En patrimonio Desde Centrinos Hacemos una serie De actividades Una de ellas Que tenemos Una metodología Que viene desde Rainward Academy De Amsterdam Tiene que ver Con Talleres de redes De emociones Donde abrimos Donde abrimos el diálogo Con la comunidad Hay un grupo De personas Que están invitadas A participar De una serie De rondas Donde discutimos En el centro De la conversación Un ítem de patrimonio Y las personas A partir de la metodología Pueden estar aportando Sus ideas Sus vivencias Sus experiencias Sus miedos Sus conflictos Con este ítem De patrimonio Y de ahí Recogemos Esas historias Entonces hablamos Aquí otra vez Del patrimonio Intangible O sea No solo Basarnos En los documentos Oficiales De patrimonio Que el ayuntamiento Tiene Pero también Del papel Del ciudadano Y ciudadana Cómo Se influencia Cómo se conecta Con Esa De esas transiciones De Urbanística Sobre todo En el barrio Este taller Bueno La foto que tenemos Aquí Fue un taller Que hicimos En el MUBA Donde hubiera Algunas organizaciones Participando Y Entonces buscamos A través de las actividades Pues estar dando Bueno Usando Sus patrimonios Industriales El MUBA Mismo Cómo Se define O cómo Escuchamos De su director En el momento No solo Como museo Pero también Un laboratorio De los ciudadanos Pueden estar usando Para hacer Sus Investigaciones O sus prácticas Y En otras maneras También Estuvimos Haciendo Visitas A espacios Patrimoniales Entendiendo Cuáles son Las dificultades Las Los deseos Por ejemplo La foto De la izquierda Tenemos La escocesa Que es una antigua También fábrica De sector textil Que fue recuperada Y reabierta Y puesta en funcionamiento En los 90 Por grupo De artistas Y Sobre todo Con el enfoque En la creación El espacio De creación Hoy Las costesas Vienen pasando Por un proceso También De estar viva De seguir Dando ese espacio Abierto A toda la comunidad De artistas Y En esta visita Mismo Que hicimos Este día Con el consorcio Del protocentrino Fue muy interesante Escuchar Desde Los residentes Cómo Esta precariedad También del edificio Cómo Esos Trazos Esos restos Del pasado También influencia Y hace con que ellos Tengan Un sentimiento De pertenecimiento Muy fuerte Con el espacio Ahora mismo No me acuerdo La cantidad de proyectos Que están en marcha Pero son Muy variados Personas trabajando Con textiles Con Con madera Con creación Con Molduras Esculturas Y Las cosas Bueno A nosotros Es un caso Muy interesante También De entender Cómo Un espacio No es sólo De creación Pero también Cómo se puede Ser convertido En un En un En un centro Donde hay La generación Común De conocimientos Redes de cuidados Entonces Cómo que un patrimonio Puede pasar Para hacer Un espacio Donde las personas Crean Pero también Conviven Y comparten Sus ideas Y procesos Colaborativos Sí En el próximo Vamos conectando Con el tema Que ahora Olga también Explicará Dentro de poco Que es entender La conexión Del patrimonio De los barrios Con la idea De que las ciudades Sean más productivas En el sentido De hacer cosas Entonces Hablamos mucho En la charla pasada También Del tema De tecnología De tecnología De diferentes maneras No sólo De high tech De tecnologías Muy avanzadas Pero tecnología También de artesanía O sea Poder valorizar Qué era Que se usaba En Poblanó Antiguamente Para la producción De textil Cómo podemos Ahora Volver a entender Sus procesos Hablar con las señoras Que por estudios También hemos Hemos visto Que mucha De la fuerza Fuerza de Trabajo En los 60's 70 En Poblanó Era muy femenina En las industrias textil Cómo podemos Volver a entrevistarlas Hablar con ellas De aplicar encuestas O charlas informales Y entender Qué tipo de técnicas Pueden ahora dar Mejor inspirar Los estudiantes De formación profesional O mismo Los estudiantes De aquí De FabLab O de otros centros De Poblanó Y mezclar Las tecnologías Ancestrales Con la Tecnología De fabricación digital Entonces Es una Una parte De la investigación Que hacemos Del Centrino También Es esta Esa Conexión Entre Diferentes Práticas De hacer Cosas Aquí Unas fotos También De otras Actividades Que hicimos Y si Pasamos La producción Local Como hablaba Antes La economía Circular Es un Es un Punto Muy importante Del proyecto Entonces A partir De mapeos Que venimos Haciendo Tanto De abajo Hacia arriba De botonado Pero también Dar a entender Quiénes son Las personas Que están Aquí Viviendo En este Barrio Qué es Que se Fabrica Cuáles Son sus Barreras Necesidades Para seguir Produciendo Por qué Se están Cambiando Por qué Han adoptado Otros Tipos De materiales Otras Tecnologías Y Tratamos De Volver Al punto Que comentaba Antes Ser Este Conector De ecosistemas Entender A partir De la visión De los Fabricantes De makers Artesanos Y artesanas Del barrio Poder identificar Puntos en común Entre ellos Porque lo que pasa Mucho Y lo estamos Ahora Más bien Concretizando Con los Mapeos Hay la necesidad De crear Como Una red Donde ellos También pueden Intercambiar Entre ellos Mismos Y claro Con toda La movida De tener que Producir Muy Con tiempos Cortos Como esos Pasos de diálogo No son tan Fáciles de encontrar Entonces Con Centrino Lo que estamos Buscando De cara Ahora También Año que viene Es poder hacer Una serie De talleres Y queremos Hacer una Visión También Donde Invitaremos Personas De esta Red Que está Siendo Formada Para venir Compartir Sus Conocimientos Y que la Comunidad Haga parte De valorizar Estos patrimonios Estas ideas Estas prácticas Y convertirlas En una Exhibición Todo eso Es posible Obviamente Porque tenemos Esta financiación De este proyecto Y entonces La idea Como Tratar de Cada vez más Poder abrir También las puertas De La Barcelona Es de IAC Para que las personas Puedan aprender Un poco más Con nosotras Un poco más De las encuestas Que hacemos Identificamos No solo Barreras Y oportunidades Pero también Vamos un poco A conectarlas Con el tema De análisis De flujo De materiales Así que es Cómo podemos sacar A partir de De la recogida De datos En primera persona Cuáles son La cantidad De materiales Que están generando De dónde vienen Por qué están Comprando De materiales Que vienen De otros países Y no localmente Si es que Están solo de precios Si falta incentivos Más a nivel Público Y Y entonces A nosotros Es muy interesante Poder como Tener más contacto Con esos makers Locales Porque también Aprendemos mucho De la El potencial De producción Local Que en Puebla No Y que viene Si pasando Por dificultades De mantenerse aquí Por todos los Los temas De gentrificación De autos Alquileres Y Pero es eso A partir de De esta investigación Queremos poder Dar voz Dar visibilidad A estas personas Y Que hagan Parte de esta De esta transición Entender Cómo esos barrios Pueden así Ser más valorizados Y hablemos ahora De Makeworks Cataluña Que es una de las Plataformas Que usamos Para crear Esta conexión Esta comunidad Muchas gracias Elena Lo que he dicho Es muy importante Makeworks Es una Plataforma Online Global Que puede Conectar Los fabricantes Y productores De materiales Y talleres Con Otros Fabricantes Y Producores Y talleres Porque Lo que Makeworks Hace hacer Como misión Es crear Una Dimensión Locale Accesible Porque los Fabricantes Pueden crear Una Red Con los Otros Y Lo que Creemos Es que La información De Este Conocimiento De materiales Y Conocencia Necesita Ser Accesible A todos Así que Si tienes Un diseñador Que puede Apoyar Y ayudar A los Fabricantes A hacer Otros Proyectos Lo van a hacer Juntos Y no van a Buscar Otros Fabricantes En Otros Sitios En Otra Ciudad Porque Tienes Todos Los Recursos Aquí En El Barrio Y Esto Es Muy Importante Porque Tienes Muchas Regiones De Makeworks Y Aquí Estamos Ayudando Para Sostener Y Ampliar Implementar Lo que Makeworks Cataluña Puede Soportar A los Fabricantes Que Tenemos Aquí Y Entonces La Página Web Lo que Buscamos Claro No Es Solo Enseñar Lick & Wood Por ejemplo Que está Aquí en Pobla No Es Un Negócio Familiar No Solo Enseñar Los Productos Finales Porque Ellos Ya Tienen Su Web Donde Hace Sus Ventas Pero Es Un Poco Dar Acceso A Las Personas Saber Cuáles Son Los Procesos Que Usan Qué Tipo De Maquinarios Qué Tipo Materiales Usan Y En Este Caso En MakeWorks No Somos Intermediarios Para Nada Que Queremos Bueno Intermediar En 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 Cataluña Ahora La La idea Que Estamos Empezando Por Pobla No Es Porque Centrino También Está En Este Proyecto Somos Conectados Con La idea De Valorizar Esta Producción Local Y Volvemos También Al Punto De Que Es Más Fácil Prototipar Y Entender Las Relaciones En Escaladario Antes De Pasar Para Nivel Ciudad Pero Es Una Idea También Para Ahora Que Que MakeWorks También Cree Estos Caminos Por Otros Barrios Que Sabemos Que Hay Muchos Barrios Con Perfiles Creativos Desde Producción En Barcelona Y Esto Va Desde Producción Muebles Con Madera Papel Reciclado Bueno Aquí Está Liken Bud Otra Vez Que La Segunda Foto Es De Cooperativa Macus Trabajo Con Cuero Con Textiles María De Crear Estudio Que Trabajo Con Papel Reciclado También Entonces Entender A Partir Las Encuestas Este Perfil De Los Fabricantes Que Ya Tiene Un Perfil Como De Zero Waste Trabajan Con 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 Deseño Circular Que Es Muy Interesante Y Entonces Nosotros Cree Esta Manera De Poder Identificar Estas Habilidades Y Competencias Y Poder Traerla Para Talleres Dentro De Aquí O En Otros Espacios También Entonces Interesante Escuchar De Ellos Claro Como Quizá Con Caminos Para Buscar Cómo Pueden Enseñar Pero Al final Son Son Makers Son Artesanos Pero También Tienen Esta Necesidad O Ganas De Estar Enseñando A Personas También Hacer Sus Propias Cosas Y Otro Ejemplo La Clandestina Que Acaba Bueno O Haces Creativo Que Es Un Espacio De Coworking Dentro De La Clandestina Que Just Entra De Esta Semana En Make Work Estamos Muy Contentos Otro Espacio De Creación También Que Está Dentro De Un Patrimonio Industrial Del Barrio Incluso Tiene Una Chiminella Que Está En El Territo Pero No Se Entra Exactamente Dentro De La Delimitación Del Espacio Pero También Ahí Entrando Y Vendo La Cantidad De Creación De Oportunidades Que Hay Dentro De De Espacio Que Tiene Un Perfil Cooperativo También Muy Colaborativo Que Entre Ellos También Encontra Maneras De Estar Ya Recirculando Ciertos Materiales Y Poder Hablar Con Ellos Entender Cómo Están Haciendo También Nos Sirve La Inspiración Para Centrino Para Poder Inspirar Otras Ciudades Que Hacen Parte Del Proyecto Entonces Bueno Un Poco Es Make Work Va De Entender Y Conectar Artesanos Fabricantes Locales Proveedores De Estina Y Muchas Otras Y Hemos Hablado Muchos Ahora Y Antes De Mapear Y Tenemos Make Work Como Una Metodología Para Mapear En Centrino Project Y Es Muy Importante Entender El Mapeo Como Un Proceso Porque Es Importante Tener Descubrir La Necesitas Y Los Materiales Que Están Disponibles Y Necesarios Y Descubrirlo Hablando Con Las Personas Es También Importante Del Resultato Final Que Vamos A Descubrir Con Este Mapeo Con Esta Mapa Y Las Actividades Que Estamos Haciendo En Poblenó Están Diferentes Niveles Y Tenemos El Button Up Que Estamos Haciendo Con Make Works En Top Down Que Milena Hablado Antes Es Urban Mining Así Que Esta Cartografía Va A Descubrir En Directo Con Preguntas Muy Personales Lo Que Los Fabricantes Tienes Y Quieres Compartir Con Los Otros Y Nos Lo Que Hacemos Es Analizada Y Conectar Todas Estas Necesitas Que Está Allí Y Podremos Crear Estas Colaboraciones Y Crear Una Red De Capacidad Existente Aquí En Poblenó Esta Plataforma Que Usamos Que Se Lama Kumu Es Una Plataforma De Código Abierto Y Como Hablaba Antes Desde Deporto Centrino Hay Organizaciones Que No Son Pilotos Pero Que Son Las Organizaciones Que Nos Ayudan A Entender Metodologías A 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 Forma Que Es Muy Interesante Que Podemos No Solo Mapear Puntos Como Podéis Ver Aquí Pero Pasar A Entender Cuáles Son Posibles Conexiones Flujo De Materiales Flujo De Conocimientos Cuáles Son Categorías Y Filtros Que Hacen Con Que Ciertos Fabricantes O Espacio De Creación Tengan En Común Y Ahí Podemos Nos Facilita La Y Bueno Es Un poco Esto La Cartografía Entonces Como Una Otra Herramienta Que Usamos Del Proyecto Y Centrina Ahora Vamos Ya Estamos En Mitad Del Proyecto Nos Queda Un Y Medio Donde Trataremos De Aterrizar Todo Es Conocimiento Que Ya Estamos Veniendo Ya Estamos Haciendo Y Poner En Prática Con Estudiantes De Formación Profesional Entonces Octubre Noviembre Octubre O Noviembre Estaremos Haciendo La Segunda Edición De La Hacatón Con Estudiantes De Toda La Formación Profesional De Bueno De Varios Institutos De Formación Profesional De Cataluña Y La Idea Es Poder También Identificar Con Los Fabricantes Locales Desafíos En Los Estudiantes Puedan Generar Sus Ideas Entonces Es Un Poco Dar Ese Espacio También De Creatividad Y Poder Influenciar El Curriculum Una Manera Que Traigan Los Conceptos Centrino Que Tienen Que Ver Con Social Economía Circular Y Que Estudiantes Que Son De Edades Bueno De Partido De 16 Hasta 20 Y Pico Años Tengan Los Conceptos Más Bien Praticados Poder Hacer Generar Ideas Prototipar Y Si Possible Implementarlas Dentro Del El Próxima Slide Es Un Video De Proyecto Donde Podéis Ver Un Poco De Del En Más Bueno Del Sentido General De Centrina Centrina Is a Recent Project Focused On Historical Industrial Sites Across Nine European Cities Centrina Will Transform Into Sustainable And Inclusive Hubs For Its Residents By Bringing Urban Regeneration Solutions And Innovative Strategies Top Roll Bueno, muy agradecidas también en poder traer a Maker Faire, que quizá por ciertos años ha sido más conocida por su conexión con el mundo de fabricación digital, para entender la importancia también de la artesanía, de las prácticas más ancestrales, tradicionales, conectadas o no por fabricación digital, pero que al final vamos todos en la línea de ser capaces de hacer nuestra propia producción, de ser makers también, independiente de usar una impresora 3D o no, pero que todos nosotros tenemos ya esto implícito y poder empoderar a las personas para que puedan seguir investigando y seguir practicando y seguir frecuentando espacios como Fablar Barcelona u otros espacios médicos, ya tenemos fabricación, que estarán hoy, por cierto, en la charla por la tarde, a los que queráis podéis participar. Esto, seguir creando conexiones y es un poco esto. ¿Tenéis algún tipo de pregunta o estamos también por aquí, por favor?